Servicios médicos y de salud en la sucursal de Santiago de Cuba se distingue. Equipos multidisciplinarios conformados de elevada preparación y experiencia contribuyen con su esencia como parte de una red de hospitales y atenciones para el bienestar y calidad de vida. Estamos convencidos que la comercializadora de servicios médicos cubanos en Santiago de Cuba se mantendrá como referencia nacional en la atención médica internacional. Santiago de Cuba se encarga de comercializar y gestionar la prestación de atenciones clínicas, así como la preparación de académicos y profesionales de cara al mercado externo. Nosotros estamos haciendo un levantamiento de todas las empresas mixtas con que cuenta Santiago de Cuba, teniendo en cuenta que la comercializadora de servicios médicos cubanos, con sus siete líneas de negocio, tiene que profundizar y brindar nuestros servicios a ese sector de la economía. La sucursal de servicios médicos en Santiago de Cuba se suma a la avanzada en la plataforma tecnológica, investigativa, asistencial y amplía su cartera de servicios en pos de ofrecer diagnósticos rápidos en numerosos procederes terapéuticos. Su práctica cotidiana sostiene la ética y el respeto por una mejor atención sanitaria. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.